... En primer lugar, agradecerles esta lucha porque los SRT son importantes no para ustedes, son importantes para Córdoba. Puede que algunos no lo crean o no lo perciban, pero yo estoy convencido, es una convicción y aparte somos muchos en la universidad, ¿no? Entendemos que el momento es difícil, que hay toda una onda internacional, que acá al lado hondo, que atenta contra lo público, contra lo solidario, contra lo empático, pero sabemos que esto es pasajero y que necesitamos de un multimedia como el que tenemos, que nos costó mucho hacer, mucho, que requiere muchos años de inversión personal, que está muy formado y que son los que garantizan, yo me atrevo a decir, una parte sustancial de la voz plural que tenemos en Córdoba. Así que ese es un poco el espíritu con que venimos, acompañamos. Bueno, y como veo, con mucha satisfacción, somos muchísimos, ¿no? Apoyándolos. Ojalá que todo esto también se solucione pronto y volvamos a la normalidad, a una nueva normalidad. Y por qué no pensar también fortalecidos, ¿no? Con nuevos planes, con nuevos proyectos, pero nunca, nunca imaginar o pensar en que esto es prescindible. Hay que admitir que la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Del mundo de la cultura, del mundo de los artistas, del mundo de la universidad, los sindicatos, bueno, del mundo de la política, también hay que decirlo, ¿no? Ha habido una respuesta muy contundente. Espero que esto también ayude a tomar conciencia sobre la necesidad de hacer esfuerzos. Siempre hay que mejorar, siempre hay que dialogar. Claro que son momentos difíciles, eso no hay ninguna duda, que las condiciones cambian, pero, bueno, esa es nuestra tarea. Somos universitarios, ustedes también son universitarios como nosotros. Tenemos que dar el ejemplo de que se puede, de que se puede superar estas crisis. Bueno, yo en particular creo que esta onda de individualismo va a terminar pasando. Y vamos a volver a creer en lo importante de que como especie, si llegamos hasta donde estamos, es porque hemos aprendido a cooperar, a colaborar, a hermanarnos. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos, por si recién te prendes, estamos repasando lo que fue este hermoso festival Las Voces No Se Callan, organizado por trabajadores y trabajadoras, músicos cordobeses y un montón de gente que colaboró para hacer este gran, gran festival en el Parque Sarmiento. Y abríamos el segundo bloque con un lindo y esperanzador mensaje de nada más y nada menos que el ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba durante el 2013 al periodo 2016, Francisco Tamarit, quien obviamente tuvo un papel decisivo cuando esta casa todavía gozaba de la buena salud, de fortalecerse y no de tener que achicarse o ajustarse o vaciarse. Y decía algo importante Tamarit, ¿no? Digamos, la importancia que tiene, no es nuestro, no es de los trabajadores, por más que en este momento encaremos una lucha, Miguel, ¿no? Así es, fíjate que acá es que se está dando un fenómeno que tenemos que sacarle el jugo. Van a tener que aprender nuestros representantes, si lo son realmente los del pueblo, que hay, y esto no es demagógico, este es un mandato popular. Ahí han estado los públicos, que es también un personaje de la radiodifusión. Fíjate que por eso cuando hicimos la Ley de Sabios y Comunicación Audiovisual, se generó el defensor de los públicos. Los públicos somos los que tenemos derecho a ser escuchados. Y es tan importante eso, porque de acuerdo a lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligatoria para la Argentina, porque están con jerarquía constitucional, uno tiene derecho, dentro de la libertad de expresión, no solamente expresarse, buscar, investigar, sino de exigir poder escuchar otras voces, porque con eso me nutro. Casualmente una de las preocupaciones hoy en día es que se están acallando voces, unificando radio, radio nacional, que sea una sola desaparición, desaparecer tela. Han querido sacar otras radios universitarias como la Universidad del Litoral, que no lo han logrado. Tenemos que resistir, porque los públicos es la población. Y esto debe entenderse como un mandato para el gobernador, para los legisladores. Digo yo, ¿dónde están los colegios profesionales de Córdoba? El 80% son egresados de la universidad, que no se han expresado. Acá esto es una construcción colectiva en una nueva sociedad que está en crisis la representatividad. Pero ahí está la representatividad que tiene que haber. ¿Quién se dice diputado de Córdoba? ¿Quién se dice legislador de Córdoba? ¿Quién se dice miembro del gobierno de Córdoba que no defienda como lo manda la Constitución de Córdoba en el artículo 51 este bien social? Está traicionando a la sociedad. Y eso hay que tomar conciencia porque hace a la esencia de una democracia que está queriendo ser participativa y tenía que ser representativa por una representación genuina y no por un manejo marquetiniano de determinados grupos o intereses. Me vuelvo a referir a los públicos de los que habla el DOC y digo, recién me dijeron los que eran esas audiencias comprometidas, Moni. A ver, lo vimos en algo que, bueno, lo pusimos también como consigne esto de, bueno, traigan un alimento no perecedero porque hay algunos comedores, no le podemos dar una mano a todos, pero algunos comedores que la están pasando mal, se vio reflejado en la cantidad y en la manera y en las donaciones que recibimos, Moni, ¿no? Fue tan lindo estar de este lado de la mesa recibiendo los alimentos porque la gente los llevaba con mucho cariño. Todo fue en un clima muy amoroso, ¿no? De mucho amor, de mucho compromiso, de mucha calidez, de mucha humanidad. Y no nos daban las manos para recibir los alimentos. Y también me parece importante que ustedes lo hayan promovido a eso, ¿no? Porque es importante no perder el ojo de su lucha, ¿no? Concreta de su fuente de trabajo, pero no olvidarse, ¿no? De quienes la estamos pasando muchísimo peor, ¿no? Realmente la crisis alimentaria es el principal problema que tenemos las organizaciones y es nuestra gran preocupación y una gran angustia porque, bueno, mirando especialmente las infancias, ¿no? Siempre es alarmante, es urgente solucionarlo a ese problema. Y recibir los alimentos, bueno, nos llenaba, por supuesto, de alegría, de esperanza. También les queremos contar que nuestra parte de los alimentos lo vamos a estar compartiendo con tres organizaciones que articulamos de hace un par de años, que es el comedor de San Miguel de Unquillo, el merendero de la dignidad de Capilla del Monte y la Casa de la Mujer Campesina de Sebastián Elcano. Con esas organizaciones vamos a estar compartiendo los alimentos y, bueno, obviamente que se pusieron muy felices porque, miren, hoy salí a guardar algo en el auto y me encontré con una mamá y una nena de cinco años revolviendo nuestra basura, la basura que acabamos de sacar a la mañana temprano. Y realmente es una situación de mierda ver gente con hambre. Realmente es muy impactante, es muy violento. Para mí en este caso, imagínense, para quienes lo padecen, ¿no? Y permanentemente está pasando gente que nos pide comer, ¿no? Y cuando salí afuera y traje un par de criollos, una fruta, la mamá, ni siquiera antes de darle a su niña, enseguida cortó un pedazo y se lo puso en la boca porque estaba a punto de fallecer, ¿no? El frío que hacía esta mañana, eran las nueve y media de la mañana, era temprano todavía, estaba helado. Bueno, ¿qué nos pasa, no? Como sociedad que naturalizamos esas situaciones. O sea, no podemos permitir naturalizar el hambre, naturalizar el frío, naturalizar que la gente se quede sin trabajo. Y, bueno, ya es un laburito de hormiga que tenemos que ir haciendo, ¿no? Como sociedad, creo que la educación tiene su parte muy importante para aportar porque realmente hay que cambiar el... Nos impusieron, como decía Tamarín, ¿no? Ser crueles, individualistas. Y, bueno, la lucha también pasa por eso, ¿no? Por humanizarnos y comprender que vivimos en una sociedad y lo que nos pase, lo que te pase a vos, a mí de alguna manera me afecta y lo que te pase a vos la afecta a Gabriela. Y es así, somos un entramado de seres. Y hay que volver a recuperar eso, ¿no? Y, bueno, no aceptar las injusticias, no aceptarlas. Lo que está mal, está mal. Lo que no corresponde, no corresponde. Y no hay que tener miedo. Esa es otra cosa muy hermosa que creo que nos quedó del festival, ¿no? La unión, la masividad. Quedó en claro que los SRT son de Córdoba y que los vamos a seguir defendiendo. Bueno, eso, ¿no? Hay que seguir juntándonos, juntándonos, encontrándonos con arte, con alimentos, con propuestas. Y tener la convicción de que esto lo vamos a revertir. No nos podemos conformar con esta sociedad tan fea que nos proponen. Qué lindo que es escucharte siempre. Acá, en este caso, por eso es lindo tenerte siempre en algún espacio. Otros que también se sumaron, sin dudarlo. Porque, obviamente, uno es columnista aquí durante nuestras mañanas, en la 102.3, es Rally Barrio Nuevo. Otros que son también integrantes de esta casa desde siempre son los Copla. Fueron los encargados, diríamos, bueno, parte del plato fuerte que tuvo este festival. Cuando se bajaban del escenario, mirá lo que nos decían. Ya se ha formado la rueda de Bajo de Añosos, talas. Ya se ha formado la rueda de Bajo de Añosos, talas. Bueno, nosotros, gracias desde la historia, porque siempre nos hemos sentido contenidos en lo SRT. Es más, hicimos hasta un programa una vez de radio. Y siempre hemos estado acompañados y siempre hemos tenido un micrófono, una imagen para poder decir y aparecer, ¿no? Porque los músicos, quizás ahora esté como más considerado la cosa, pero cuando no nos daba bola nadie, nosotros hemos tenido un espacio muy digno siempre en lo SRT. y no solamente nosotros, sino mucha gente emergente, no solamente los artistas, sino la intelectualidad que hace falta que diga las cosas, por ahí un cartonero, o sea, la vida tuvo un micrófono, otro micrófono a donde poder expresarse, ¿no? Todos entendemos cuál es esta lucha, ya casi obsceno cómo se atenta contra lo público y es obsceno cómo no hay canales por dónde pelear, ¿no? Los SRT tienen que hacer estas juntadas, tienen que hacer como mucho laburo para pelear contra gigantes, ¿no? Este, que conocemos perfectamente cuáles son los fines, ¿no? Digamos, es evitar lo público y favorecer los poquitos intereses, los poquitos tremendos intereses de unos pocos, ¿no? Esto es muy claro, pero no hay que cansarse de decirlo, ¿no? Entonces, esta manera de venir a acompañarnos todos nosotros, que somos instrumentos de la música popular, venir a cantar para la gente, este, bueno, es una enorme alegría y lo importante es compartir esta lucha y resistir de la manera que se pueda, ¿no? Vuelve a cantar el coyurro después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Mira, hay mucha historia, en lo personal tengo mucha historia con Córdoba. Desde que llegué, hoy les decía a los chicos ahí que desde el escenario miraba para la terminal, digo, ¿cuántos años que yo estoy en Córdoba? ¿Cuántas historias tengo vividas? Y digo, ¿por qué no estoy en el lugar donde tengo que estar defendiendo algo que es tan importante para Córdoba, para su historia, para su vida social, que lo son los CRT, del cual tengo la alegría de participar hace ocho años, pero más allá de que no esté haciéndose el programa de radio, estaría aquí presente, porque de todo lo que me ha dado Córdoba a mí, desde que yo llegué, hace más de 30 años, no lo sé, me parece que estar saqueando un espacio tan importante para la vida social de Córdoba, un espacio público de un espacio como es la Universidad de Córdoba, tan importante no solamente para Córdoba, para Latinoamérica, me parece que es algo que no lo podemos permitir. Adentro. Tan impresionante salió que casi armamos la juntada de vuelta, nos faltaba Peteco Carabajal, ¿o no? Tal cual. Ahora, tres santiagueños consagradísimos, y los tres, ahí, derechito. Tendríamos que haber sumado a Martín Rodríguez Zabaj, tenemos Santiago a pleno ahí. Totalmente, uno de nuestros santiagueños, también consagrados de acá. Sí, y que Martín Rodríguez Zabaj y el resto de nuestros compañeros, con Marcelo Sánchez y Sergio Cáceres, ahí como al mando, estuvieron transmitiendo todo el festival, por la 102.3, haciendo todo el sostenimiento, detrás del escenario, medio perdiéndose el festival, pero estando abocado también a eso, ¿no? Para quienes no pudieron llegarse hasta allí, pudieran escucharlo a través de la radio, pudieran verlo a través del streaming, de trabajadores SRT, con el flaquito Aguirre allí, comandando la transmisión. Así que fue integral, ¿no? O sea que todo el mundo podía estar de alguna manera, o allí, o a través del aire, ¿no? Sí, totalmente, eso también un agradecimiento a los pumpas que estuvieron laburando en las transmisiones, porque, como bien lo dijiste, entrabas al Instagram y estábamos haciendo vivos, venías en el auto, el que iba llegando, se iba hasta su casa a buscar algo, volvía y estaba la 102.3 ahí, transmitiendo todo, poniendo la música del escenario, un laburazo mancomunado, que tuvo muchísima colaboración, que también, digo, y también en esto de, creo que recién era Miguel que hablaba de, bueno, otros sectores que se sumen a decir, bueno, de alguna manera, quienes nos ayudaron con la infraestructura, con la ambulancia, con la seguridad, también decían presente, Pau, ¿no? Exactamente, sí, pensaba un poco en esto del entramado, de estar ayudándonos entre nosotros en estos momentos de tanta crueldad, de tanto individualismo, y bueno, hay que agradecer fundamentalmente a todos los actores que nos apoyaron, que hicieron posible que el festival se realizara y que tuviera todas las condiciones de seguridad, de higiene, hay que agradecer a los gremios, muchísimos gremios y sindicatos, las centrales sindicales también de Córdoba, se sumaron a aportar y a brindarnos ayuda, tanto en equipamiento, en seguridad, en contactos, han participado muchísimo en la Municipalidad de Córdoba, también nos prestó el espacio para que nosotros pudiéramos realizarlo, y muchísimas personas conocidas, contactos que se sumaron a ayudar, participaron activamente, y eso hizo posible que en muy poquitos días se organizara un gran festival, con una grilla preciosa, hermosa, y que se hiciera una buena difusión también, también participaron, hay que decir, los medios autogestivos comunitarios de Córdoba, estaba la red de medios digitales federales de acá de Córdoba, estaba también Farco, las de las radios comunitarias de aquí de Argentina, y Radio Nacional, los compañeros de Radio Nacional que tuvieron un espacio en el escenario para poder explicar qué situación están atravesando ellos, y que también aprovechamos para invitar el jueves, este jueves al mediodía, ellos van a realizar también una actividad, un abrazo a Radio Nacional, porque ellos también están pasando por una situación muy difícil, se han implementado retiros voluntarios, y hay un silenciamiento, como contaba ahí Miguel, brutal, que bueno, tiene que ver un poco también con este contexto en donde hay un gobierno nacional decidido a callar voces, y obviamente los medios públicos, universitarios, cooperativos y comunitarios, acostumbrados a darle voz, y a los sectores más vulnerados, más excluidos de la sociedad, y que quizás no nos regimos por las reglas del mercado, bueno, molestamos un poco, entonces el achique, la reducción, el silenciamiento, hizo que todos nosotros nos uniéramos y pudiéramos estar ahí, y los gremios y los sindicatos, es muy importante porque somos el sector más golpeado, los trabajadores y trabajadoras de este país, de esta provincia, somos quienes estamos sufriendo las políticas de ajuste. Importante lo que dijiste, sobre todo también que hayan estado ahí los medios públicos, los medios autogestivos, en esto de ese título que estás viendo abajo, y que lo viste durante todo el domingo, las voces no se callen, bueno, las voces de los medios comunitarios, cooperativos, autogestivos, todos tienen que estar y tienen que seguir existiendo, y si hay alguien que la viene remando y fulera, y sin embargo le vienen metiendo el pecho, son esos medios justamente, que, bueno, tienen un doble o triple laburo, y obviamente el apoyo de los compañeros de Radio Nacional, que también todas las adhesiones que tuvieron lugar en el escenario. Me queda muy poquito tiempo, un cierre de... Solo detalles, solo detalles que no puedo dejar pasar. Un 30 segundito, sí, Miguel. En este país, que nos hacen creer que la culpa del déficit son los jubilados, o que la culpa de muchas situaciones no merece que se le den los alimentos a tanto como hace falta. Y acá quiero dejar constancia, la producción preventiva de crisis que se está discutiendo acá, no es culpa de los trabajadores, que se hagan cargo los responsables, ellos son los que se tienen que hacer cargo, e incluso hasta económicamente, porque esta crisis no es culpa de los trabajadores, y resulta que los trabajadores aparecen como si fueran los verdugos de esta culpa, que por otro lado, y para que sepa la ciudadanía, de ninguna manera esto está significando un problema contra los docentes universitarios, que también tienen que ser reivindicados, porque el dinero no sale del mismo lugar. No pueden atacarnos la libertad de expresión, los medios públicos, y la adecuación pública gratuita y de calidad. Gracias, Miguel, como siempre. Moni, me quedan unos segunditos. Agradecerles que luchen, agradecerles que hayan pensado en quienes las estamos pasando muy mal en los barrios, y la lucha que se pierde es la que se abandona, así que hay que realmente continuar con la convicción de que vamos a ganar, vamos a construir ese mundo donde todas las personas estemos bien. Gracias a vos por el laburo que haces en la Escuela de Alegría ahora. Mínima. Así como Córdoba fue la de la reforma universitaria, ojalá en la historia se escriba cómo Córdoba se puso de pie para que no se mate y siga vigente los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Pau, Gaby, muchísimas gracias por estar. Gaby, bueno, para cerrar, digamos, con una referencia, lindo abrazazo el que recibimos. Gracias por invitarme a ser parte de ese abrazazo el domingo, y ojalá no se tenga que ir ningún compañero o ninguna compañera más, porque es muy doloroso y muy difícil tomar la decisión, y la demostración de unidad el domingo entre los y las compañeras, pero esa y esa audiencia, todo ese acompañamiento, a mí me hizo estrujar el corazón. Tuve así como un rapto de arrepentimiento, y dije, guau, si este festival lo hubiéramos hecho antes, capaz que no me iba, porque la fuerza que no tuve en ese momento me la hubiera dado. Ya está, ya asumo la responsabilidad de aquella decisión que tomé, pero no quiero que nadie más tenga que pasar por esto. Así que vamos todavía que los SRT se van a fortalecer y van a continuar. Por supuesto. Y no te fuiste, sigo siendo compañera. Sigo siendo parte. Totalmente. Nos vamos a la última pausa en redacción abierta. Ya seguimos. Vuelve a cantar el Coyullo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de marcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, resumante es mi destino, y esta copla que me lleva a descanso por los caminos. Adentro. Como él le ha puesto el caminado. Gracias. 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 Nos vamos, nos despedimos. hemos hecho un redacción abierta especial, saliéndonos un poco de las temáticas a veces duras, más específicas, políticas, sociales. Hemos querido repasar y también contar un poco lo que generó este gran, gran festival, las voces no se callan, con las voces de la mayoría. Quizá no entraron todas las voces de los que estuvieron allí, pero era la idea de repasar un poquito y volver a sentirnos de vuelta con ese espaldarazo que nos dieron este domingo en ese gran apoyo que sentimos en el Parque Sarmiento. La edición de Matías Agmenti, la producción de Gastón Cossuta, Guillermo Bari y Viviana Villalba, quien les habla también. Hemos hecho esta redacción abierta y el agradecimiento en este programa a todos los que hicieron ese gran festival, caras que no se ven, pero que laburaron un montonazo. La verdad, damos fe de ellos que se deslomaron, así que las felicitaciones para ellos por el excelente laburo hecho que se reflejó en ese gran, gran festival. Nos vamos como era de esperarse, con un poco de música para seguir viviendo un poquito más de lo que sentimos este domingo en el Parque Sarmiento. Chau, gracias por estar ahí y nos vemos mañana por acá por el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Basta de pensar, alguien llora aquí, y se cayó el alercer. Ay, este viento surcará las ventanas y el baúl de tu espacio interior. Y hablan de tierra, hablan de pensar, nadie de vos, nadie lo sabe ya, que todo sea como vos quieras. Ah, los asnos y el perdón que omnipotencia cruel me hiere.